Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Si me siguen en mis distintas redes sociales o si son miembros del Discord del canal, el cual por cierto voy a dejar abajo en la descripción, sabrán que me he vuelto un amante del videojuego Rocket League. No solo lo amo por ser un videojuego que consiste meramente de física y agilidad, sino porque es uno de los pocos juegos que está altamente involucrado con el mundo de la música electrónica. Generalmente un videojuego nace con un soundtrack y muere con ese mismo soundtrack, pero a Psyonix no le gusta ir por dichas reglas. A través de MonsterCat han lanzado ya varios Extended Plays y se espera que salgan más este año. De hecho, se espera que hayan aproximadamente 100 canciones en su catálogo para finales del 2019. A continuación leeré parte de la última noticia que publicaron hace unos días antes de seguir dándoles mis pensamientos sobre este estupendo videojuego y su movimiento a través de la industria de la música electrónica. Mike Old, el director de audio de Psyonix, entusiasmado con el próximo paso con la asociación entre Rocket League y MonsterCat, dijo lo siguiente. Nos hemos convertido en una fuente confiable para el género electrónico. La gente sigue religiosamente los Extended Plays que organizamos con MonsterCat y se entusiasman con las canciones que allí proporcionamos. Realmente estoy ansioso por abrir nuevos caminos en esta dirección que vamos a estar tomando. Estaremos sincronizándonos con el calendario de lanzamientos de la disquera. Mike Old explicó que el día que MonsterCat lance una canción que sea parte de Rocket League, ese día Psyonix la estará agregando al videojuego. No conozco un solo videojuego que haya hecho eso. Aunque bueno, ahora probablemente todos en los comentarios dirán que eso ya lo tenía algún videojuego en alguna parte del mundo, confundiendo además los términos y la ejecución de este. Por eso me da totalmente igual. El punto es que esto es un gran paso tanto para el videojuego como para la disquera. Tras el lanzamiento completo de los volúmenes 6 y 7, Rocket League tendrá cerca de 100 canciones que abarcarán diferentes subgéneros del mundo de la música electrónica. Muchos de estos nuevos sencillos, además, se convertirán en la música de inicio de Rocket League. El proceso en el que se eligen las canciones es más complejo y colaborativo de lo que uno pudiese pensar. Ya MonsterCat tiene algunas canciones que han sido seleccionadas para Rocket League Radio y otras que aún ni siquiera han sido creadas. Así que podemos estar seguros de que están yendo un paso adelante. Michael también dijo que está trabajando de manera constante con MonsterCat en la búsqueda de los próximos lanzamientos que sean compatibles con la comunidad de Rocket League. Ese proceso ha abierto la puerta para probar algunos nuevos sonidos para el juego. Aquellos que han seguido los sonidos de Rocket League desde el 2015 pueden notar cómo el tono del juego ha cambiado con el pasar del tiempo. Ese cambio es gracias al profundo catálogo de MonsterCat y la evolución de la electrónica. Mike siguió explicando que para el primer volumen se fueron por lo seguro. Escogieron cosas que eran muy Rocket League, entre comillas. Luego, en el transcurso del siguiente año, trataron de incluir algunas cosas más agresivas y otras más suaves para ver cómo funcionaba con la comunidad. Ahora, todo se trata de descubrir cómo seleccionar canciones en una sola forma a lo largo del año. Se está buscando que éstas abarquen diferentes subgéneros para crear la experiencia sonora más completa e intrigante posible. La nueva dirección para Rocket League Radio tiene el potencial de no solo traer nuevos artistas a la banda sonora del juego, sino que consigo nuevos fans tanto para el videojuego como para el género y la disquera. Se puede decir que aquí todos salen ganando. Mike, el director de audio de Sionix, expresó que sería genial si un día tuviéramos una nueva canción cada semana, o incluso más. Dijo que muchos juegos hablan sobre su función de radio, donde se puede elegir una emisora de radio, pero todas están con canciones ya preseleccionadas. Lo que está haciendo Sionix, junto con Monstercat, es más parecido a una emisora de radio moderna, en la que escuchas una nueva canción y luego puedes buscarla en otra parte. Así que dicho todo eso y dejando muy en claro cuál es el futuro de Monstercat con el videojuego y los soundtracks del mismo, debo de admitir que estoy emocionado. No solo estoy emocionado por todo lo anterior, sino que también estoy emocionado por el futuro de los soundtracks. Siento que por fin estamos dando grandes pasos hacia adelante. Se están rompiendo esquemas, reglas, la innovación va por el techo y no hay nada que pueda detenerlo. Claro, esto jamás será comparable a los legendarios soundtracks que no reciben actualizaciones de esta manera, pero es algo sumamente fresco. Creo que muchas compañías o, bueno, muchos videojuegos ya van más allá de complacer a sus fans y cumplir con requisitos sociales básicos. Se está buscando crear un nuevo futuro en los mismos. Pero bueno, todo esto es mi opinión. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Estarán escuchando más música de Monstercat? ¿Comenzarán a escuchar música a la disquera? ¿Le darán una oportunidad al videojuego? O, bueno, para aquellos que lo juegan, ¿cómo ven el futuro de este famoso eSport? Ahora que tiene cross-platform y está cubriendo nuevos territorios una vez más en el mundo de la música electrónica y del mundo de los soundtracks, estoy más que entusiasmado en jugarlo los próximos años a venir. Por cierto, toda la información para jugar conmigo está abajo en la descripción de este video, pero no olviden, por favor, agregarse en el Discord porque quiero hablar con ustedes mientras jugamos. Y bueno, dicho todo eso, sería genial que apoyaran mi canal a través de Patreon. En Patreon podrán recibir contenido exclusivo, incluyendo canciones que jamás he mostrado en mi canal y el acceso a la descarga de todas las canciones que ya he lanzado desde la creación de este mismo. También estoy trabajando en un par de sample packs y preset packs de Serum. Así que, ¿quieren apoyarme para los beneficios o porque realmente quieren permitir que haga más videos? Estaré sumamente agradecido. Y pues, no olviden dar like, suscribirse, comentar, pegarle la campanita para hacer un super sub y seguirme en mis redes sociales que están abajo en la descripción. Quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón a mis Patreons y también quiero que sepan que abajo, en la descripción de este video, dejaré todos los links de los videos que estuve mostrando en este mismo y también un link a la noticia completa. Goodbye. Bye. ¡Gracias por ver el video! Gracias.